Precisamente. Es una victoria para la gente ordinaria, la gente decenta. Ella mantiene nuestro sistema de riggedo en lugar. Yo solo puedo resolverlo. En el mundo de los Estados Unidos. Pero hay mucha gente de moroccanos en Holanda que hacen las calles no seguros. Señor Obama, yo voy a ir a la ayuda. Ellos traen drogas, traen crimen, rapistas. En el mundo de los Estados Unidos. Ellos han detectado laawan인데요. Muchas gracias. Gracias.